¡Suscríbete! ¡Ciérrenlo a $14,000 pesos! Así es, pues, no queda más que enseñar la caja y ahorita abrirlo. Muy bien, pues ahora a enseñar la caja. Bueno, pues aquí alcanzan a ver lo que no se veía. 1 TB de memoria, 4K, 120 cuadros por segundo, serie X. Y miren, aquí está la parte de arriba del Xbox. Vamos a voltearlo. Aquí podemos ver la consola. Y el control que trae y el símbolo de Xbox. Bueno, el logo. Por aquí se alcanza a ver todo lo que trae este Xbox. Consola Xbox, control, el HDMI de ultra alta velocidad, función de red inalámbrica. 4K Blu-ray, reproductor, frecuencia de actualización variable. Unidad de estado sólido de 1 TB. Velocidad de arquitectura, alto rango dinámico de hasta 8K. Y juegos en 4K hasta 120 cuadros por segundo. Veamos. Y aquí obviamente este grandioso juego, el Halo. No manches, esta imagen está bien chida. Y hasta la caja es muy bien chida. Por lo general el Xbox sale con un Halo nuevo, pero en esta ocasión no fue así lamentablemente. Pero ya está próximo, yo creo que el otro año, más o menos. Y aquí la parte de a un lado también, TB, Series X y Electro. Y pues bueno, yo creo que es hora de abrirlo. Vamos a ver qué nos depara la nueva generación con este nuevo Xbox. Uy, no, 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 no. Miren esto. No puedo creerlo. Viene bien bonito aquí con su caja. Mire, dije que le doy la vuelta aquí. Para que alcancen a ver. Aquí trae su colchoncito y todo. No, no, es una belleza esta consola. Vamos a ver. Aquí trae los accesorios. El cable. Los cables aquí, de hecho. Mire, ahí se alcanza bien. Vamos a bajarlos por aquí. El HDMI. Ahí está. Las instrucciones. Y aquí tenemos el mando de la Xbox. A ver, vamos a abrirlo. El control. Aquí está. No, no, no es una belleza este control. Para jugar el Call of Duty Warsong o el Cold War. Ahí está. Ahí lo tienen, este control. Para matar mensitos ahí. Unos cuantos snipers. No, no, no. Una belleza. Vamos a dejarlo por aquí. También aquí creo que trae pilas. Y ahí estoy cruy de pilas. Vamos a dejarlo por acá. Y pues bueno, es todo lo que viene en este apartado de la caja. Y solo queda sacar esta consola. Pues bueno, vamos a sacar esta belleza. Vamos a ponerla aquí a un lado. Porque así está pesadito. Uy. Ah, miren. Aquí el soporte técnico adicional. Ahí lo podemos ver. Y esta parte también. De la app. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a hacer la caja a un lado. Y bueno, ahora sí vamos a enseñar esto. Ahora vamos a quitarle. Esto. Ahí está. Ya lo desnudamos. Y el papel. Por aquí. Otro por acá. Ahí está. A ver. Ah, y aquí tiene otro también. Y aquí está. La nueva generación. El nuevo Xbox. Que sí está pesado, eh. Miren. Aquí tiene la expansión de almacenamiento. Donde va el cable HDMI. El encendido y apagado. El del internet. Y dos entradas USB. Ahí para que tengan ese dato. Aquí tiene la base. Y pues. Aquí. Lo que nos mostraba la caja. Antes de abrirlo. Está bellísima esta consola. En serio. Pero sí. Sí pesa un montón, eh. Pero. Pues bueno. Nos espera una nueva generación de aventuras en los videojuegos. Les voy a dejar aquí tres videojuegos. Los cuales son Gears of War. Forza Horizon. El Call of Duty Black Ops. Cold War. Y pues con esos para que chequemos bien la calidad del 4K de esta grandiosa consola. Para la nueva generación de videojuegos que se vendrán. No te preocupes por ella. Estará lista. Bien. Ya casi llegamos a las coordenadas de ver. Bienvenidos a Asura. La verdad sí cambia mucho. O sea. De el Xbox One. A este Xbox Series X. Sí cambia demasiado. Y en 4K. O sea. Es una hermosura. Ahorita lo van a ver con este videojuego. Cuando bajemos al agua. Y no lo voy a poner tantas cosas. Porque luego va a haber spoilers de este videojuego. Y no quiero que haya ahí algo malo. ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien. A ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Ah, mierda. Gracias, Dale. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperamos aquí arriba. Nos vemos. Oye, Dave. ¿Vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Debo un nombre. Control. Es el reglamento, perdón. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jhin lo desconoce, no lo lastimará. Es mi decisión. ¿De acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que se quedará. Solo indica nos adotaría el control. Daré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por mi tiempo. Aquí ya se va viendo el agua. O sea, miren esta calidad del 4K. Y en persona se ve aún mejor. La verdad que esta consola sí vale demasiado la pena. Miren esto. No puedo creerlo a dónde hemos llegado. ¿Y qué sigue? Miren ahí el agua. La cascada. Cómo se ve. La corriente. No, en serio. Que es una belleza. No puedo creerlo. Miren aquí el brillo de la piedra. No, no. Las hojas. O sea. Increíble en el Gears of War. Y ahorita van a ver el Forza. Se ve aún más increíble con los autos. Miren ahí se ven los peces. Nadando bien felices. Y se ve increíble, insisto. Miren aquí esta piedra. El moho. No, no. Lo brilloso aquí. Cada detalle del videojuego está increíble. Y miren aquí esto. Un derrumbe. Y se ve espectacular. En serio. Miren nomás esta belleza. En serio no, no, no. Una muy buena inversión. Ahora le toca al Forza. Desde el intro aquí. Está increíble. Ahí pueden apreciar de hecho muy bien. O sea los reflejos de los árboles. Y todo lo que incluye el 4K. Por eso lo dejé. Y con esta introducción al juego. Van a ver todos los detalles. Y de hecho está increíble. Está bien emocionante esta introducción. Aquí se las dejo para que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!